La Escuela de Música Semillas de Paz cerró el 2017 con la participación en el Encuentro Departamental de Bandas, realizado el pasado miércoles 27 de diciembre en el municipio de El Retiro. Este encuentro de bandas se llevó a cabo en el marco de la celebración de las fiestas de los negritos. En este caso estuvimos con la Banda Sinfónica, agrupación conformada por 33 estudiantes. La Banda Sinfónica ya tiene una trayectoria alrededor de 12, 13 años, entonces ya tiene un reconocimiento y siempre es invitada a todos estos eventos. En el año siguiente la corporación continuará con sus procesos de formación, con sus agrupaciones, ya les tendremos información el siguiente año. ¡Gracias!